Costó tiempo pero se logró al final. Estas imágenes grabadas esta misma mañana en el charco de los Clicos en el Golfo ya ofrece la visión más renovada y ampliada de este emblema turístico, imagen destacada de Lanzarote. Tras la participación del Estado se procedió a los trabajos de recuperación del charco que veía como si iba mermando su masa de agua verde con el paso del tiempo. Tras un largo periodo de espera y unos meses de trabajo se logra la supervivencia del charco que ha sido escenario de numerosos spots publicitarios o películas tan destacadas como Hace un millón de años con Raquel Welch o Los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar.